En el día de hoy, en el Poder Abierto, estamos muy agradecidos como parte del colectivo Universidad de La Plena. Muy agradecidos por ustedes. Nos pueden encontrar en mi Instagram, en arroba la Universidad de La Plena, con nuestra dejo. Estamos de Universidad de Iquiena, bueno, ahí subimos efeméreas y promoción sobre la mesa tropical. Y les dice que tengamos... Dime. Yo creo que sí o no. Dime. Yo creo que fue un éxito. De toda la gente de la BAMP, acompañó muchísimo al público hoy. Les tenemos que agradecer a nosotros a ustedes el aplauso. Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Para ustedes. Reina del Uruguay. Año, para, año 83. Año 1983. Y acá tengo a Diego, que le voy a hacer una pregunta. Año 83, usted a 39 años. El año que viene... Los 40. Ahí... Ahí joda, ahí joda. Ahí se lo canto, estoy los 40 de la BAMP. Sí, sí. Y sí, en el cambio de los 40 fue. Es motivo de este, es motivo de este, es por claro que sí. Por supuesto que sí. Y acompañados de otro de nuestros preferidos... Un gran referente. Gran referente. Gran referente. Señor Lalo Torres. Aplausos para Lalo Torres. Aplausos para Lalo Torres. El gran copo de Uruguay. La sabrosura. Ahora con la gente de la Cumana. Y bueno, continuamos. Porque allá por el año 83, un grupo de amigos del barrio Conciliación se juntó a hacer un poco de música de lo que les gustaba. Y hasta hoy día sigue con nosotros. Por eso es momento de presentarles a la reina del Uruguay. Es momento de presentar el show en vivo de la Cumana. Buenas noches de presentaciones. Venga, a bailar bien a la reina. Dice... ¡Venga, a bailar bien a la reina! ¡Venga, a bailar bien a la reina! Yo quiero cariño, pero muy buena moza. Tengo un cuerpo que es otra cosa. Muy poderoso, tiene visión. Quiero un placer o tengo otra sensación. Yo quiero cariño, pero muy buena moza. Tengo un cuerpo que es otra cosa. Muy poderoso, tiene visión. Quiero un placer o tengo otra sensación. ¡La Patria m**** ¡A bailar bien a la flema! ¡Qué velar bien a la rinaria! Usted lo dice el final, el final quiere nacer, con mucha moderación, el final quiere nacer, con mucha moderación, para que no malinterprete lo que dice mi canción, para que no malinterprete lo que dice mi canción. Y ahora todos preparados, para empezar el ácido, ahora todos preparados, para empezar el ácido, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo. Usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo. Usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiquito, usted lo pone malo, lo que yo digo chiqu ¡Gracias! 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 Y eso es para todas las arrestistas de Universidad de la Plena Pero es como deberemos ¡Gracias! ¡Vuelve Again! ¡Lo vas a nar! ¡Vamos a Universidad de la Plena ¡Díselo! Música ¡Música! ¡Díselo! 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 ¡amura y preparadas! ¡Díselo! 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 ¡Ja Forever American! ¡Esto ¡Peach! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya no me lo clama, que no era solo un pasatiempo, y llegaba siempre mi alma a la vida, y llegué con contra mi gente. Y ya no me dejó de ir teniendo, pero el día que tú enamores, y sabiendo si por tiempo es dinero, el amor es así. Y ya no me dejó de ir teniendo, por mí no te voy a escuchar, no estoy en verdad. Y aquí perdí a la función y a la que vivo tarde, y yo sabía que ya sabía, porque nunca lo sabe, no se gusta más. Y los amores de donde los mueras Porque hoy yo veo, pero el día que no me va ¡Vamos acá! Y me dejaba siempre el guay, ¡vamos! Y me dejaba siempre el guay, ¡vamos! Y me dejaba siempre el guay, ¡vamos! Ahora siempre se enamora Y te muevo la luz, no te pido Pero el día que tú te naciones Y sabriste por tiempo el dinero El amor no es así, tú que no te pido ¡Vamos! ¡Ay, no tengo en cuenta! ¡Ay, no tengo en cuenta! ¡Vamos! ¡A ti no te compras! ¡A ti no me compras! ¡Vuelta tu dinero con mi maldito! Y a mi novia comprena Tú y tú, juguete macho, yo quiero ser de todas tus cosas Y a mi novia comprena Tú ya tienes todo como de los dedos, a mi no me comprena Muchísimas gracias gente, que te olviden Vamos a ir a nosotros, vamos a ir a la caja Vamos a ir a la caja, chao, 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 chao Gracias a todos, a mi novia comprena